Este suceso tuvo lugar en el populoso sector Batey 3 de Puerto Plata, donde el nombrado Natanael García, de 33 años, se introdujo un clavo de 5 pulgadas en la parte clavaria de su cráneo. García fue auxiliado por una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que lo trasladó al Hospital Docente Universitario Ricardo Limardo. El sujeto está siendo evaluado por médicos cirujanos en el referido Centro de Salud para extraerle el clavo que le perforó el cuero cabelludo y lo tiene incrustado entre los huesos frontal y parietal de su cabeza. Natanael García les narró al personal médico que tras drogarse, se sentía el cerebro flojo, por lo que procedió a clavarse el clavo en la cabeza y se introdujo una espina de naranja en la oreja derecha. Además, refirió que luego de hundirse el clavo en la cabeza e hincarse la espina en el lóbulo de la oreja, tomó una soga de nylon con la intención de ahorcarse, pero fue impedido por un familiar. Dicho individuo se encuentra estable en el Hospital Público de San Felipe de Puerto Plata, donde médicos y enfermeras le suministran medicamentos, además recibe ayuda psicológica. Por otra parte, Abinader declara duelo oficial por la muerte de Reinaldo Pared Pérez. La disposición está contenida en el Decreto 683-21, firmado por el presidente Abinader ayer 29 de octubre. En la disposición se establece que la bandera nacional deberá ondear a media hasta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez murió la noche del jueves en una residencia veraniega en Juan Dolió. En el año 2020 le habían detectado cáncer en el esófago y desde entonces se había alejado de la actividad política nacional. Fue senador del Distrito Nacional entre los años 2006 y 2020. Fue diputado entre 1996 y 2002. Del 1986 al 1994 fue regidor por la capital dominicana. Además, fue electo secretario general del PLD entre los años 2001 y 2021. En el transcurso de este día, durante su velatorio, varias personalidades políticas, entre ellos el expresidente Danilo Medina y el actual presidente del Senado, Eduardo Estrella, han acudido a expresar sus respetos y dolor ante familiares de Pared Pérez. Es todo por el momento, si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.